Se me ha venido el mundo encima al conocerte Me han dicho que ya yo no valgo nada en esta vida Han apostado que no dure mucho en tus caminos Y se han burlado porque les hablo de ti Dejo de hablarme mejor amigo que tuve Me gritan locos siempre que paso por las esquinas Me han preguntado porque yo he escogido este camino Quieren saber que es lo que tu me has hecho en mi Y yo mismo doy para explicar todo esto que tu has hecho con mi vida Me cambiaste esa historia de tristeza y herida Por un cuento mas hermoso que tiene un final feliz Yo se que hay muchos que esperan que yo vuelva A esos caminos pasados hay se van a poner viejos Se van a morir esperando pues yo creo que ni las sombras me van a ver por ahí Y yo no volveré Yo voy a llegar Ni a tomar impulso yo voy a volver atrás Y yo no volveré Yo voy a llegar Ni a tomar impulso yo voy a volver atrás Si tu sufriste en aquella cruz por mi Si tu sufriste en aquella cruz por mi Por que motivo yo a ti te voy a negar Y yo no volveré Y yo no volveré Yo voy a llegar Ni a tomar impulso yo voy a volver atrás Música 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 Aquellos que dijeron que yo regresaba Quedaron esperándose allí con los que poseyó Perdiendo sus apuestas porque todavía no he vuelto Y cada día me amaño mas y mas de ti Muchos de los que me decían que estaba loco También se les corrió la teja y hoy te están siguiendo Fue lo mojado por las gotas del fuerte aguacero De vida eterna que tu derramaste en mi Me arrepiento de todo ese tiempo negro Que viví sin tu presencia con un corazón perverso Y una sombra en la conciencia Ya soy de mala cabeza cuando no tenía señor Cuando nadie por mi daba cinco pesos Tu me compraste con sangre con virtudes y defectos Me quisiste y me aceptaste Yo te tengo aquí en mi pecho Nunca te sigas señor Y yo no volveré Yo voy a llegar Y a tomar impulso yo voy a volver atrás Y yo no volveré Yo voy a llegar Y a tomar impulso yo voy a volver atrás Si tu sufriste se me cae la cruz por mi Por que motivo yo a ti te voy a negar Si tu partiste mil pedazos mi sufrir Si tu me haces tan feliz Yo no te voy a llegar Y yo no volveré Yo voy a llegar Y a tomar impulso yo voy a volver atrás Y yo no volveré Y yo no volveré Yo voy a llegar Y a tomar impulso yo voy a volver atrás Y yo no volveré Yo voy a llegar Y a tomar impulso yo voy a volver atrás Y a tomar impulso yo voy a volver atrás Y yo no volveré Y yo no volveré Y yo no volveré Y yo no volveré Y yo volveré Y yo volveré Gracias. 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 Gracias.